Seguimos hablando de hechos trágicos y es que un conductor ebrio provocó trágico accidente de tránsito donde perdió la vida un oficial de la policía de la ciudad de Bilby. El oficial viajaba en una moto acompañado de su esposa, quien permanece en un hospital con pronóstico de vida reservado. Veamos. Los accidentes de tránsito en Bilby se ha puesto a la orden del día. Este pasado fin de semana, amaneciendo domingo, murió de manera trágica el oficial de la policía, Ariel Celestino Castro. Tras ser impactada la moto en que se movilizaba con su esposa por un vehículo privado conducido por Orlando Frederick Celaya, quien huyó del lugar en vez de auxiliar a los heridos. Testigos oculares que presenciaron el hecho manifestaron fuera de cámara que el chofer del carro rojo, además de estar en estado de ebriedad, invadió el caril de los motorizados, que aparentemente lo hizo de manera intencional. El investigador de auxilio judicial falleció en el lugar, mientras que su acompañante fue auxiliada por la misma policía y trasladada al centro hospitalario de la localidad, donde su estado de salud es reservada. Se conoció en el último momento que Frederick, después de huir, por 24 horas se autoentregó a la policía. Ahora familiares y amigos de Castro pide a que le caiga todo el peso de la ley. Este fatal accidente ocurrió en el barrio Loma Verde, frente a la antena Movistar de esta ciudad porteña. La policía aún continúa con las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad del conductor involucrado, que hoy deja luto y dolor a los uniformados de esta institución de la seguridad ciudadana. Desde la ciudad de Vilo y Portocabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas.